¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo un aparatazo que me encanta, que es lo nuevo. Adiós routers, adiós extensores, adiós puntos de acceso. Ahora lo que se utiliza son las mesh, que son mallas. Ahora traemos este de la marca Mercusys, hace 1900 y pues es una malla. También le podemos encontrar como Halo H50G. ¿Qué tiene esto de grandioso? Pues que realmente creas una malla de red súper estable para tu casa. Puedes conectar hasta 100 aparatos, 550 metros cuadrados. Es una casota realmente, en dado caso, para una bodega o tu negocio. Realmente funciona para lo que tú quieras. También viene con puertos de Ethernet extras. Está muy bonito, incluso te lo vamos a ver. Están muy padres los cuadritos. Y acá lo que podemos ver es que es Dual Band 2G con 600 megas y 5G con 1300 megas. ¿Qué es lo que hace este aparato realmente? Bueno, pues simple. Conectas uno a un lado de tu router y los otros se emparejan automáticamente, bajando la aplicación. Aquí está el código QR para que tú bajes la aplicación. La aplicación está súper fácil porque tú haces cuenta que conectas un aparato y te va diciendo la aplicación. ¿Cuál aparato tienes? No, pues yo tengo el Halo H50G. Ah, ok. Conectalo a la luz. Listo. Siguiente. Ya viste que parpadeó en azul. Listo. Siguiente. Así de fácil está hasta que logres conectar todos. Mucha gente me dice, oye, es que sí suena padre todo lo que tú cuentas, pero no lo va a poder conectar. No, no te preocupes. Estas empresas, Mercusys, les comento, es una empresa, una subempresa de TP-Link. Es una marca más económica de TP-Link, pero con la misma tecnología, el mismo tipo de productos. Y entonces lo que ellos hacen es facilitarlo. Tienen una aplicación súper fácil. En serio, úsalo, conéctalo y lo vas a disfrutar mucho. Miren, estos son los aparatos. Están súper bien, aparte. Están muy bonitos. Y son cuadritos muy nice, aparte, ¿no? O sea, están muy, este... ¿Cómo se les dice? Pues como que lo pones ahí y no sabes ni qué onda, ¿no? Está muy padre lo que es el cuadrito. Aquí conectas a la luz. Ellos se comunican entre ellos por medio de sus propias señales. O sea, digamos, tú nomás vas a conectar uno hacia tu router, ya sea que tengas la compañía de tu preferencia, Easy, Telmex, lo que tú quieras, y se va a conectar uno con ellos. Y estos nomás son salidas de Ethernet para que, pues, igual le puedas conectar televisiones y eso. Que a mí ya, sinceramente, ya se me hace como que ni le ocupa uno. Con la señal 5G y con 1300 megas, yo creo que realmente ya el Ethernet va poquito a poquito a desplazarse. Aquí tenemos uno. ¿Qué más viene? Viene con su cable de energía manual en todos los idiomas. Aquí tenemos otro. Y los tres tienen que ser exactamente iguales, mira. Aquí están. No importa cuál tú agarres y conectes. No tienen número. O sea, todos son iguales. Ellos se van a conectar entre sí. Vas a crear una red súper estable. Aparte, te vas a poder mover... Si tú tienes una casa de tres pisos, te vas a poder mover de un piso a otro sin que cambie la señal. O sea, para eso es, para darte una estabilidad. El software viene con control parental. Aquí está el tercero. Y nomás viene un cable de red LAN porque es el único que ocupas. Es el único que va directamente hacia el router. Entonces, este lo conectas hacia el router. Él te va a dar señal. Y él solito se va a emparejar con estos dos. Ahora, estos, como son 550 metros cuadrados, estos sí los puedes poner donde tú quieras. Esto sí, o sea, antes había extensores de rango que te decían, a ver, asegúrate que llegue la señal. Si no, él no te va a agarrar. No, aquí no tienes ese problema. Aquí tú sí dices, yo ya lo puse en la parte donde está mi internet, lógicamente, donde te lo llegaron a conectar. Y en la recámara de la niña no hay Wi-Fi o llega muy lento. Ahí pon este. No vas a tener ningún problema. Son muchísimos metros cuadrados. Ahora, también no te crea lamentada basura. Que significa que, por ejemplo, con los extensores de rango de antes, tú tenías 100 megas y ponías un extensor y te llegaban 80, te llegaban 60. No, aquí tú tienes 100 megas y te van a llegar 100 megas. Se los garantizo. Y el otro lo puedes poner también en otra área que no tengas internet. Yo se los recomiendo este para bodegas. Se los recomiendo para casas de tres pisos sin ningún problema. Se los recomiendo también. Pues si ustedes tienen un salón de eventos, ¿verdad? La gente haga fiesta, si quieras que tu gente tenga internet. También ahí lo puedes poner. Se los recomiendo. Viene con muy buena tecnología en cuestión a control parental, donde puedes manejar la hora que quieras que se desconecten. Te dice quién se conectó. Porque a veces hay vecinos que le atinan a la clave o se la saben o X o Y. Puedes cambiar la clave y el nombre de la red desde la aplicación. Está realmente padrísimo y es la recomendación del día de hoy. Mercusys es una malla, una malla. Muchas empresas ya manejan esto, las mallas. Lo maneja Tepelin, lo maneja Cisco, Asus. Pero esta en sí es una malla muy buena y muy económica. Este producto ronda sobre los 2.000 a 2.200 pesos mexicanos. Cuando una malla profesional, o sea, realmente esto, en marcas muy profesionales te cuesta 6, 7.000 pesos. Entonces aquí estamos gastando 2.200 pesos mexicanos y por el mismo potencial. Ya encontré la palabra. Minimalistas. Se les dice minimalistas cuando nomás es así. Así como si nada. Así de simple, digamos. Están muy bonitos, me gustan mucho. Esta cajita realmente hace magia, es pura tecnología. Y pues bueno amigos, espero que se la sigan pasando excelentemente bien y les haya gustado la recomendación del día de hoy. Si tú tienes problemas con tu internet, esta es la solución. Ya no compres repetidores, ya no compres extensores, ya no compres access points, ya no compres routers gigantescos que parecen naves espaciales, ya los conocen. Cómprate una malla y le vas a decir adiós a todos tus problemas de Wi-Fi. Saludos, que se la sigan pasando excelentemente bien.